¿Dónde está..? Oh, 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 oh! No, 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 oh! Chucha, chucha, chucha! ¡Chucha, chucha! ¿Qué está pasando? Hola, soy Dino Platíbulo Y esto es Prima del Canal Bienvenidos a este nuevo capítulo de fin de semana gratis en Steam Vamos a tirarnos al tiro, así terrible hardcore, sin saber de este juego No, igual vi los videos, vi la página en Steam Mientras busca podemos decir que este juego es un multiplayer Parecido al Dino D-Day que mostré la otra vez Que es como en la Segunda Guerra Mundial con dinosaurios No vi nada, como? What? Holy shit! Estos son los personajes que puedo ocupar? Espérate No puedo hacer rosa, ahí está Bueno, este juego tiene un modo de juego que es Get to the Chopper Que es como llegar a un punto de defenderlo y durar un cierto tiempo de ronda y todo eso Y puedes jugar por el helicóptero Deathmatch que es como los tipos contra los dinosaurios Estos son los que ofrecen por el fin de semana Para traer alguno que esté más disponible Y a un Deathmatch Tiene harto ping, vamos a ver si funciona la gustión Oh, ok Oh, igual tiene buena ambientación, ah? Al parecer Hitler logró dominar el mundo y los dinosaurios siguen hasta ahora Ya, a ver Oh, un Apache Comando A ver, científica Y este es como super cazador bacán Puta, vamos con el... El Pathfinder Ah, es como un buscador Ah, tengo solamente escopeta Hay que tire Ah, bengala Ok, hola gente ¿Dónde están? Oh, allá están Oh, allá están Oh, oh, oh Bien, esto es... Estoy en Deathmatch ahora Como un versus entre dinosaurios Igual podéis ocupar... En los Deathmatch podéis ocupar los dinosaurios Creo que en el otro mapa igual O sea, en el otro modo de juego igual ¿Qué es esto? Munición Oh, oh Necesito armada Necesito armada Necesito armada No tengo nada más Tengo cinco... Cinco bengalas y escopetas? Eso es todo Por lo menos puedo ver dónde están... Mis aliados Y hay gente Ah, fuck Ah Atraparle Oh Ahí me cago Eh, oh Lo maté yo Oh, what? Oh, shit Oh, shit ¿Dónde está? Ah Oh Oh, no, 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 no Ah Oh Oh La hueá brígida Este hace más daño Este que... Este es como... Ah, este es lanzado Es el pirómano Ja, ja, ja A ver, vamos a este cebadas ¿Qué es eso? Ok Espérate, ¿Dónde estoy? Ah, es para allá ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno, y también hoy día Es como el fin de semana de dinosaurios Porque también salió otro juego gratuito Eh... Por el fin de semana Que también es de dinosaurios Y... Yo creo que también va a salir este fin de semana Vamos a ir con todo Ya que el fin de semana anterior No pude grabar Lamentablemente Oh, ay, 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 ay ¿Qué es eso? Ah, sí, sí lo vi en el video esto Es como una red para atrapar No... Venido aquí No... ¡No! 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 ¡Ah! ¡Salvadme! ¡Salvadme! Gracias equipo Evo behind the damage Fijo Me voy a que voy a que esté con el comando Soyista W� Ya, solamente tengo una metralleta tiene buena ambientación el juego tiene... oh oh no el agazo ¿dónde está? ahí lo veo, lo veo chucha, chucha, chucha ¿qué está pasando? me dan los frames a las bailas necesito vida que me curen, que me curen que me curen a ella también está quedando la cagada no corre tanto el mono corre como por rato y ya se lo echaron oh, cuidado gente gracias equipo ahí sube ya, ¿dónde? oh, shit oh, 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 oh oh, oh, oh oh, corre, 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 corre oh, oh oh, qué hueva pasó ya, con el negro, con el negro vamos a dejar la cagada ah, ¿por qué no puede correr constantemente? ay, ¿por qué? no, 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 no ah, por acá puta, la huea jajaja 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 hueal ah, por acá por acá y hay que ver como funciona la selección de dinosaurios ¡Oh, f**k! ¡F**k! ¡Oh! 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 ¡Desapareció! ¡Y otro! ¡Ay! No sé si le tiré la sal... ¡No! ¡Tengo que recargar! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Oh, para allá! ¡Ahí hay otro! ¡Oh, f**k! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Corre, corre, corre! ¡No, no! ¡Jajaja! 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 Les falta... ¿Ah? Les falta... Más resistencia al correr a los personajes ¡Muchas desventajas! ¿Dónde estoy? ¿Dónde hay alguien? ¿Dónde están? ¡Oh! 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 ¡Muchas desventajas! ¡Muchas desventajas! no tiene ni ataque, mire la wea super penca como hablo? no se si se puede hablar, voy a traer dinosaurios, me puedo cambiar de equipo y más dinosaur, dale, oh puedo saltar, vamos oh uno, jajaja, va uno, a ver que chucha ah no puedo subir por aquí, no 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 por donde puedo subir, oh por ahí por ahí por ahí agarremolo, agarremolo, agarremolo puta la wea, ahí, puta la wea ya este, este es como rápido, este es como el velociraptor y a donde están? pa acá va ahora no puedo saltar, ay ahhh mueren soy un dinosaurio ninja ah me quemo me quemo ahi estan jajaja puta la wea no alcanzo a hacer nada no 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 puta que esta pasando ahi pu pero porque vieron los mandos de una ahi estan juegan pero muere pero muere aaaaaaaaaa ahi estan ahi ahi alguien no ah bien conquistamos el mundo de nuevo ah ah calma calma busquemos el juego del helicóptero get to the chopa haciendo aqui ah ah y ah quieto ya no importa ya como el apache ahora soy el apache jau no 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 ah ah porque siempre me pasa lo mismo ah ah no si ahi estan ahi estan ah 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 aaaah ¿donde estan? estupidos humanos jajaja ya me eche uno no se como oh vamos a hacer el grande que por la caga chupo ya la cago jajajajajaj weon no no puedo usar este pero porque estan atras mio ya filo aaaah a uno bueno para acá, para acá morir gente no, a la caso que wea, que wea que wea a la wea difícil weón, como no le di está ahí oh, oh, gracias vas a mandar con el dinosaurio gigante imposible no le chuntai nunca oh, el helicóptero vamos, vamos, vamos dejemos la cagada aquí ahí, no, va acá acá, la caso que me da toda la chucha que wea no, a ver si no, no en serio ya corría el weón ah no, no le a chuntos, la wea se me llevan los frenos a la chucha y no le, wea no esta ahi, ahi mira, su boca esta exactamente al lado mío ya lo lograron, ya total, ya bueno, dejémoslo hasta acá uff, 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 loco, si tuviera más frames podría jugar mejor a dónde quedé, dónde estoy, dónde estoy, monoxel gamer, 6-9, ah lo hice increíble ya, eh, puta, yo cacho que voy a probar, voy a pasar al siguiente juego y yo creo que la próxima semana voy a empezar a jugar Batman Arkham City, el DLC de Arkham City porque Dead Space va a estar, va a estar retrasado un poco y eso, también quiero hacer unas grabaciones de Left 4 Dead así que los que quieran unirse en el Facebook dejen su mensaje con su idea de Steam y hacemos un gameplay de Left 4 Dead porque quiero grabar más cosas en Steam y eso, voy a, ahora voy a, ya, voy a ir por el otro juego, ya chao, nos vemos en el siguiente juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!